Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo video y si tenemos nuevas skins gratis obviamente esto salió el día de ayer pero yo apenas lo voy a subir porque ya soy humilde estas son las nuevas skins gratis, la chica retro, el chico retro, el chico 3d retro y la chica 3d retro la verdad es que skins interesantes es bueno que hayan agregado ya más skins a esto de la ruletita y pues si tú eres de móvil pues tienes más oportunidades de estarle girando porque pues te da anuncios te da anuncios y puedes girarle más veces en este caso que yo soy de steam pues solo tengo un giro por día y pues desde que implementaron esto de las skins gratis no me ha salido nada no me ha salido absolutamente nada de nada así que la verdad a pesar de que salgan más skins la verdad dudo que me salgan, la verdad es que dudo que me salgan las skins pero bueno la fe es lo que se pierde al último así que voy a tratar de girar a ver si me sale alguna de estas skins así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me sale, no hombre ni están, ni están en mi ruletita bueno ahí está la legendaria, nah pues me va a salir otra skin, me va a salir otra skin pichurrienta bueno pues ni modo pero a ti que tú tienes mucha suerte pues GG espero que te salga alguna de las skins gratis pues en mi caso pues creo que solo tengo una y eso creo que fue porque salió en el pase tengo la del chico retro guy pero no me acuerdo qué calidad es la verdad que no me acuerdo qué calidad es el chico, ah mira ahí está el retro guy es legendaria, pero bueno pues a ti la verdad es que te deseo muchísima, muchísima suerte y muchísimo éxito en la gira de los ruletas, a mí la verdad es que no me sale a mí la verdad es que no me sale, oye es muy temprano, no hay nadie jugando, en serio no hay, qué raro, qué raro que no haya nadie jugando a ver así aquí en Block Dash legendario aquí en Block Dash legendario siempre hay alguien jugando siempre hay adictos al Block Dash que están jugando, así que pues vamos aquí vamos a jugar una partida, este simplemente es de relleno pero bueno, muchísima suerte a ti, qué bueno que agreguen siempre skins gratis la verdad es que eso se agradece, nada más que lo malo es que por lo menos para los de Steam deberían de poner este, deberían de poner más skins deberían de poner, más skins no, más giros o Stumble Guys, quieres que te pague, pues cóbrame, cóbrame por giros de la ruleta que si no yo cómo la obtengo, cómo obtengo esas skins, nada mermugre Stumble cómo voy a obtener esa skin, pero bueno aquí estamos, aquí estamos una vez más vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va es mi primera partida del día y veremos, no hombre, ya me mandaron a volar ya me mandaron a volar, no hombre, la gente cada vez es más tryhard la gente cada vez es más tryhard en este mapa uno de los mapas favoritos de la comunidad y uno de los más jugados ahora bueno, realmente ya no sé cuál sea más jugado si el Block Dash normal o este Block Dash legendario aunque si lo pongo a pensar, sería el Block Dash normal porque el Block Dash legendario solo está disponible para creadores solo está disponible ahorita para creadores de contenido no está disponible para gente bueno, la gente normal solo está en esos torneos y si no tienes gemas, pues no puedes jugar este no puedes jugar este mapa la verdad es que algo XD y además arreglaron el bug arreglaron uno de los bugs de este mapita de que salían esas cositas gigantescas por ejemplo aquí aquí ya deberían de estar ya deberían de estar normal correcto ya están en tu tamaño normal arreglaron ese bug la verdad que lo hubieran dejado como evento lo hubieran dejado como evento y que las bombas explotaran más y que no te pudieras detener con el saltito este esto estaría genial estaría súper genial que no te pudieras detener con el saltito lo haría más épico la verdad lo haría más épico eso del saltito y aparte ahorita que estoy en los torneos pues ya está por terminar estamos a dos días de que acabe la nueva temporada y empiece la nueva temporada de torneos ¿qué skins vendrán? la verdad que lo desconozco desconozco ¿qué skins vendrán? que ya viene también el evento el evento si no me recuerdo mañana llega mañana mañana jueves mañana llega el evento de los dinosaurios mañana eventito prehistórico donde podrás obtener las skins que restan la skin del dinosaurio verdecito y la de los cavernícolas y la de un cavernícola con un pterodactil en la cabezota en la cabezota esas son las últimas skins las últimas skins de torneo de torneo del evento y además esperar a la nueva actu esperar a la nueva actualización oye como gusta que lo pienso se acabaron muy rápido las skins se acabaron muy rápido las skins de las skins de las nuevas de las prehistorias es que sacaron de golpe muchas por ejemplo sacaron de golpe el dino el que me gusta el diente de sable y el mamut los sacaron muy de golpe los sacaron muy 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 del golpe fue muy rápido oye ¿cuándo se va a morir aquí la gente? ¿cuándo? ¿cuándo se va a morir aquí la gente? no hombre les digo que cada día dura más cada día duran más estas partidas la gente cada vez más más tryhard cada vez la gente más tryhard del blog de legendario no hombre ahora las partidas duran de 20 de 10 minutos mínimo 10 minutos mínimo duran ahora las partidas de blanca miren ahorita llevo empecé a grabar a los dos ya llevo para los 4 minutos los 4 minutos lo que dura una partida normal ahora 4 minutos y apenas voy a la final y eso ni siquiera estoy seguro de ganar la final ni siquiera estoy seguro de poder ganarla a la final hombre ese desde hace ratito me quiere matar ese desde hace ratito me quiere matar ese esos que traen este skin del bot que raro que raro que alguien use el skin del bot a menos que esté usando hack de visibilidad pero si está usando el hack de visibilidad pues no lo puedo ver no lo no lo podría ver no hombre ese ese es el único que me está pegue y pegue es el único que me está pegue y pegue pero vamos a pegarle vamos a demostrarle que yo soy más poderoso que él vamos a demostrarle falta que me mate falta que me mate ahorita sería muy muy xd sería muy xd que me mate ese tengo una batalla interna contra ese uy casi hago la morición casi hago la morición uf 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 no hombre es que está está complicado no le di eh no le di este nada más busca pegarme a mí eh ese nada más busca busca pegarme a mí no hombre ya sabe que ya sabe que lo traigo ya sabe que nos traemos tú por tú no hombre que cobarde que cobarde pelea 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 no hombre está usando la pelotita está usando la pelotita insana está usando la pelotita insana realmente es el único que el que somos los únicos que nos estamos nos estamos pegando la verdad, todos los demás están en su mundo y menos nosotros, menos nosotros que nos estamos ¡Ay! ¡Lo lo vi! ¡Lo vi la bomba! ¡Lo vi la bomba! ¡Qué bobo! ¡Lo vi la bomba! Mira, todo por estar peleando con un desconocido ¡Lo vi la bomba! ¡Qué bobo! Pero bueno, ya ni modo Pero bueno, regresando al tema pues muchísima suerte con tus giros espero que te salgan, dirás, va la única forma de conseguirlas, por el momento sí a menos que vayan a poner cositas nuevas en este caso, por ejemplo vayan a poner, salgan en gemas o algo así, es la única manera que la puedas obtener, pero fuera de eso, pues la verdad es que no hay forma de obtener simplemente girándola, esperemos que en el futuro pongan más giros, o en este caso las pongan en las ofertas como han salido anteriormente, la de 3D en hombre y la del retro que es la que traigo puesta, han salido han salido en ofertas, pero bueno así que pues mira, son skins gratis ya sabes, si te gustan mis contenidos dale manita arriba, suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo video o futuro directo ¿Ves así? Ahora todos, bye bye